Hoy viernes se realiza en Haití la cumbre de jefes de estado de los países del Caribe. Allí está Isa García, nuestra enviada especial, y nos cuenta qué se espera para el día de hoy y por qué también es trascendental esta jornada. Isa, adelante. Efectivamente estamos en Haití, donde es hoy noticia. Aquí por primera vez en 200 años de historia, este país del Caribe sede de una cumbre del más alto nivel. Aquí se encuentran presidentes, vicepresidentes, primeros ministros, cancilleres de 25 países del Caribe que no se reunían desde hacía 6 años. Los líderes de la EEC ahora se reúnen aquí y han decidido unir esfuerzos para revitalizar esta asociación, reforzar la cooperación regional, el proceso de integración y las relaciones entre los estados, entre los países y los territorios del llamado Gran Caribe. Al filo de la tarde, los mandatarios firmarán un importante plan de acción de 37 puntos para impulsar la cooperación en materia de transporte, de turismo y de desastres naturales. Este es un tema muy especial, de especial interés, pues los fenómenos naturales afectan a todas las islas del Caribe. En especial ha devastado bastante Haití. Este país es el más abatido. Puerto Príncipe, por ejemplo, en enero de 2010 fue sacudido por un devastador terremoto que dejó unos 250 mil muertos, igual cantidad de heridos y un millón y medio de damnificados. El gobierno de Haití ahora mismo trabaja en un plan de construcción de viviendas y de reconstrucción del país en general, en un intento por dejar atrás los estragos del último terremoto. Puerto Príncipe, por ejemplo, sigue siendo una ciudad muy pobre, pero en las calles se puede ver ya algunas construcciones, hay indicios, hay signos del que el país está abierto a nuevos emprendimientos y también la EEC, esta Asociación de Estados del Caribe que se reúne hoy aquí, llega a Haití con el ánimo de nuevos emprendimientos. En siguientes emisiones continuaremos informando al respecto. Gracias a Isa García por los detalles. Bueno, después de tanto tiempo, Haití...